LENTE MUSICAL Y si mostramos algo es porque es bueno. Tenemos un filtro estricto de un comité que soy yo. Entonces, hoy tengo una invitada que es especial. Es especial porque, bueno, primera es mi amiga y yo la quiero mucho porque nos conocemos hace muchos años y siento una gran admiración por ella, esto es muy en serio, porque les voy a explicar. Miren, esta niña canta, canta demasiado bien, compone, esta niña actúa, esta niña ha sido presentadora, esta niña ha estado en realities, esta niña angosta corbatas, prepara niños para la primera comunión, hace regresiones, o sea, ha hecho de todo. Y lo mejor es que lo hace bien. Entonces, por eso, vamos a darle un aplauso aquí, todo este público gigante que tengo aquí detrás, a mi amiga Carolina Sabino. ¡Vamos! Ay, mi Dani, sabes que te adoro. Gracias por esta invitación. Gracias porque si estoy aquí sentada, quiere decir que pasé el estricto filtro. Entonces, realmente me siento muy honrada por eso. No, pero yo lo digo molestando ahí y tal, pero si aquí hay gente que escoge, pues yo también. Es real, es real. Escoge y esta canción, como lo hablábamos con tu promotor, que yo sé que hay mejores, pero no tan baratos. Jairito, me decía... Por Dios. Me decía, marica, escuche, escuche que esta vaina está muy buena, pero escuche como con la seguridad de una persona que tiene mucha experiencia en este trabajo. Sin duda. Diciendo, mire que esto es un éxito y realmente sí lo creo. Gracias. Es una canción muy bien lograda, es una canción... Bueno, ¿quién la escribió? La escribimos en compañía y a distancia, que digamos que no es tan chévere, pero así tenía que ser porque soñaba tenerlos a ellos como coautores de algo. D'Artagnan, Alejandro Mora y César Pinzón, que aprovecho para decirles que los sigan a ellos también en sus redes, los busquen porque tienen una música increíble. ¿De qué habla la despedida? La despedida habla de ese momento que se ha vuelto tan común, en el que desechamos las relaciones, las relaciones solamente nos sirven. Ahora nos tienen vendido un cuento de tu amor propio y todo es tóxico. Entonces, cualquier cosa es motivo de... Chao. Chao. De cancelación. Ajá. Entonces, justamente estamos recreando un poco esa situación, pero desde el otro lado, la vulnerabilidad y la realidad de los seres humanos, que pedimos perdón, que necesitamos una oportunidad más, que si tenemos algo en el corazón que nos dice no la acabes, no termines, pues buscamos esa oportunidad, ¿no? Entonces, se llama la despedida, pero es una invitación a que le den chance un segundito más y no se despidan tan rápido. En esta canción y este video, que ahorita lo vamos a ver, en serio está muy chévere, la canción está muy buena. Usted escucha la canción sin ver el video y ya le va a gustar y ya se le va a quedar, pero obviamente cuando vea el video, vea la historia y además vea a Carolina, que pues, ajá, sea como sea, atrapa. Pues, le va a gustar más, pero vi en el video ahorita que estás, que el protagonista contigo, ¿cómo se llama? Vince. Vince. Vince Balanta. Es, es, Nietzsche. Sí. ¿Cómo se le dice para que la gente no se ponga brava? Afro. Yo creo que no hay, no hay por qué ponerse bravo en nuestra cultura, hablamos de negros, hablamos de la raza negra, hablamos de los afrodescendientes, afrocolombianos, él es un gran amigo, gran compañero, actor, muy conocido además aquí en nuestro país y se montó en esta aventura conmigo, nos pareció divino además. Este contraste de café con leche, está delicioso, está lindo, creo que, creo que invita también a, a pensar cosas lindas. Bueno, Carolina Sabino tiene un repertorio, ella está, ojo, porque ella ya, y síganla ahorita en sus redes, porque la gente que quiera empezar a verla en shows aquí en Colombia, y bueno, y donde sea, porque ella se mueve, se mueve por toda Latinoamérica, ya la pueden empezar a, la siguen y por ahí pueden empezar a mirar a ver quién la, que, los que quieran tenerla en vivo. ¿Por qué? Porque ella tiene un repertorio tan, yo me acuerdo de Luna Verde, yo me acuerdo de Luna Verde, yo me acuerdo de Luna Verde, y, ¿qué te iba a decir yo? Y eso fue espectacular. Eso fue hermoso, eso marcó una época en nuestro país y, y de hecho, fue como la pauta para que en otros países se generara esto, y era un poco rescatar la música de siempre y mezclar eso con canciones inéditas. Entonces, para la gente estaba, ay, qué calor, estaba por tu querer, estaba espacio, la colita. Voy a decir una cosa, yo veía, yo veía Luna Verde, escuchaba Luna Verde, pues, yo veía la voz de esta mujer, yo decía, qué voz tan linda, en serio, te lo juro por Dios, no es porque seamos amigos, porque fuimos amigos, fue mucho después. Así es. Entonces, yo decía, qué voz tan linda la de esta vieja, y la conserva tal cual. ¡Buah! Sí, 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 señor. Luna Verde tenía 16, digamos que ya. No, la conservas, la conservas, obvio, con madurez. O sea, en la identidad de la voz, claro, está ahí. La conserva, entonces, imagínense todo ese repertorio que ella tiene, de por todo, por lo que ha pasado, las Juanas, tatatakis, oye, pues aquí nos quedaríamos todo el programa, y ya me están cortando aquí, me tocó quitarme el apuntado. Que corte, que corte, y dije, no, espérenme un momentico. Entonces, todo eso, todo eso, tatatatata, pues, tiene repertorio para dos horas. Entonces, pilas con eso, y hay una cosa muy chévere, que es de lo último que vamos a hablar, y es que estás en el pop, pero decidiste hacer esta versión. Regional. Regional mexicana, se puede decir, o popular, no será. O sea, mucha gente dirá, no, pues porque como eso es lo que está pegado, pero es que de verdad te queda muy bien, te suena muy bien. Me gustó mucho la exploración del género, yo no acostumbro a cantarlo, obviamente uno como colombiano, y no mucha gente sabe eso, aquí en Colombia se consume mucho mariachi. Desde niños estamos muy vinculados con la cultura mexicana, entonces lo tenemos por ahí como adaptado en alguna parte del alma, pero nunca había cantado profesionalmente el género. Y me pareció supremamente interesante, pero sí tengo que confesarles que esto fue absolutamente orgánico. No parece, pero es así, o sea, tenemos la versión pop, que la hicimos al lado de Carlos Taboada, que es el cubanito, mi productor general de todo este proyecto. Gran amigo y gran amigo. Y le metimos unos tintes de cositas, una trompeta, un requinto, una vigüela, por ahí le metimos en la segunda parte de la canción. Cuando terminamos esa dijimos, ojo, esta canción merece una versión regional. Y nos comunicamos con Ricardo Torres y su mariachi. No es nadie. Y le dijimos como, ¿qué crees tú si hacemos una versión? Y él dijo, la hago feliz y este es el resultado. A Ricardo lo buscan las estrellas de México. Así es. Y vienen aquí a Colombia para que él les haga la música. Exacto. Ah, bueno, y estás con el parche, volviste como al parche de Andrés y todo ese combo que es tan exitoso. Es la raíz, es la raíz de todo. Tú siempre has estado ahí, siempre muy ligada a Andrés, ¿no? Exacto. Andrés Cepeda, aparte de ser mi gran amigo, mi hermano del alma, es un referente para mí maravilloso. Admiro profundamente su camino, su carrera, sus logros. Trato de estar acompañándolo a él, a Elisa, en todo este proceso, en todos los triunfos. Porque sé lo que le ha costado, sé lo que lo ha trabajado, sé de su perseverancia. Y sin duda, por supuesto, no es solamente Andrés, sino un gran equipo de trabajo atrás, liderado además por su manager, Luis Miguel Olívar, que ahora tengo la fortuna yo también de que trabaja conmigo. Volví a mis amigos, volví a mi esencia, volví a lo que quiero hacer. Para mí las carreras que suben intempestivamente, pues enhorabuena por ellos, pero a mí me gusta este trabajo, esta tarea del paso a paso. Y pues ellos son los mejores para guiarme en este camino. Ahí nos morimos en una tarima parados haciendo música, personas como tú y yo. Así es. Qué berraquera que Carolina está en Colombia. Qué berraquera poderla tener aquí. A esta cámara donde está... Ah, no, este es decente. A esta cámara, presenta el video y vamos a ver qué dice la gente, pero eso ya entró en programación. Con mucho amor para ustedes, aquí está la despedida. Disfrútenla, compártanla, dedíquenla. Y síganme, por supuesto, en mis redes sociales porque viene mucha más música. La despedida. Lente musical. Lente musical. La despedida. La despedida. La despedida. La despedida. La despedida. CC por Antarctica Films Argentina